Hola, les saludo de Dan Sánchez de Servicio Orión y bueno, antes que nada estamos teniendo el look ¿Por qué? Porque el calor está bien, bien cañón se han venido los calores bien cabrones y bueno, ya sentíamos demasiado de los bochornos y bueno, hablando ahora sí acerca de lo que nos trajeron o vamos a mostrar este día es lo que viene siendo una falla de por qué no prende un ventilador en una Nissan Almera es la almerita que tuvimos hace tiempo que estaba fallada del cuerpo de aceleración algunos la recordarán vamos a hablar un poco acerca del problema el ventilador que prende es este y este no cabe destacar que este vehículo en los fusibles trae uno para cada ventilador un fusible y el segundo fusible que es uno para cada uno los dos fusibles están bien, los dos fusibles están buenos de hecho, tenemos destapado uno ahí y el otro está aquí y bueno el relevador que se encarga de hacerla de energizar los dos ventiladores al mismo tiempo es este bien aquí su nomenclatura es la siguiente es esta uno y dos las patas uno y dos para bobina por un lado debemos de tener una corriente vamos a ir haciendo las pruebas por un lado tenemos la corriente que está aquí ahí la vemos y son de las patitas uno y dos aquí abajo podemos ver el número no se alcanza a ver aquí pero tenemos que es uno y dos por lo tanto según la nomenclatura aquí el uno viene siendo corriente y el dos va a ser la tierra que nos mande la computadora hacia el relevador el tres y el seis van a ser las corrientes que vengan de los fusibles que vienen siendo si vemos así el tres si vemos así el relevador este es uno este es el tres y este es el seis por lo tanto los que se encargan o las salidas de los ventiladores es la de en medio es esta y esta una para cada ventilador los colores de los cables son verde con rojo y del otro lado es lila los negros son tierras y vamos a ver primero que nada tenemos desconectado un fusible y el otro no y miren tenemos aquí una corriente por un lado y por el otro lado no tenemos nada van a decir no tenemos no tenemos el fusible pero si lo pasamos del otro lado dejamos de tener en donde teníamos y en el otro no entonces ahora vamos a revisar que el relevador funcione que está funcionando ¿por qué? porque está prendiendo un ventilador pero vamos a mostrar de hecho en el canal hay un video un poquito más a fondo de cómo saber si trabaja bien el relevador o no si está pasando corriente porque tenemos dos cuestiones diferentes una es que active que es lo que vamos a a ver ahorita y otra es que pase corriente escuchen el clic eso nos indica que pues al menos está funcionando en este caso que son dos son dos platinos ya checamos y no están chamuscados lo que nos está faltando es la corriente y vamos a ver por qué lo decimos si nosotros agarramos la corriente de aquí y conectamos a la salida del ventilador vean que prendió y el otro no ya apagamos este eso fue con esta pata y vean que pasa cuando tocamos esta ahí prendió el otro y el otro está apagado si montamos los dos fusibles teniendo en cuenta esto es el de los de los vidrios de 30 amperes el segundo radiador 1 radiador 2 o ventilador 1 ventilador 2 y vemos que solo nos llega una corriente entonces como vemos el ventilador funciona y tenemos bien lo que viene siendo los fusibles entonces como ya se habrán dado cuenta el problema viene siendo de la línea la línea pues hay que buscarla hay que hay que casarla y pasarla para acá muchos a lo mejor agarrarían y puenterían de un lado a otro pero si se fijan los dos ventiladores tienen su fusible con el mismo consumo de 30 amperes ambos ¿por qué? porque los dos demandan la misma cantidad de corriente si nosotros ponemos por decirlo puenteamos de uno el otro y meten un fusible más grande ¿por qué? porque es consumo se está consumiendo ahora por dos va a trabajar pero el cable no está diseñado para 60 amperes se les va a empezar a calentar y se les va a quemar entonces aquí lo que hay que hacer es buscar en dónde está quebrada la línea y repararla recuerden hay dos tipos de trabajos los rápidos los que no cuestan mucho los que más adelante te van a provocar que se te incendie la instalación o que tengas mayores problemas los chambones que les llaman a un trabajo bien de calidad a un trabajo bien hecho a un trabajo que se está trabajando con las especificaciones de quien lo fabricó no por nada hay ingenieros de diseño y no creo que por eso que el ingeniero nada más por querer poner dos fusibles lo haya hecho entonces existen dos trabajos los chambones y los trabajos bien hechos quieren un trabajo bien hecho no digo que tenga que ser muy caro pero si debe de ser de calidad y debe de costar lo justo entonces aquí bueno ya vimos el problema no tenemos una corriente y vamos a aprovechar porque también este relevador no sabemos de qué sea pero no tiene tampoco la no tampoco tiene corriente ahí está en ninguno de los tres y venía puente de aquí acá entonces vamos a ver de una vez vamos a aprovechar para arreglar esa parte que tenía un puentecito no sabemos dónde quedó el cablecito pero tenía un puente de aquí acá vuelvo a comentar este es su relevador y por ende si no tiene la corriente aquí pues algo está dejando de trabajar queremos pensar que puede ser este no sé el claxon algo pero pues bueno esto sería de nosotros si gustan apoyarnos abajo dejo en la descripción cómo nos pueden apoyar nos pueden apoyar también dándonos like compartiéndolo en sus redes sociales suscribiéndose al canal y recomendándonos con sus compañeros para que nos miren también recuerden nosotros nos encontramos en Tultepec Estado de México y pues también hacemos algunos servicios a domicilio en la parte de abajo dejo una parte si gustan apoyar apoyar al canal dejo cómo nos pueden apoyar y bueno de nuestra parte sería todo vamos a posteriormente a lo mejor hacer un video más rápido solo mostrando cómo deben tener las dos corrientes o bueno más bien pues ya lo vieron yo creo que haya necesidad de si llegan a tener la necesidad de no se preocupen vamos a tomar un video a lo mejor no lo subimos al canal pero quedará como evidencia de lo que estamos comentando entonces pues bueno espero que les guste recuerden darle dedito arriba suscribirse al canal activar notificaciones y compartirlo en sus redes sociales de esa manera nos apoyan nos apoyan también de esa manera entonces hasta la próxima les saluda Iván Sánchez